Bueno, darles la bienvenida como seccional San Antonio. Agradecer la presencia de todas y de todos ustedes. La verdad que estamos muy contentos de que se lleve a cabo acá en San Antonio este primer encuentro provincial de estudiantes de institutos, de tecnicaturas. Y también me decía Aldo que hay estudiantes de la Universidad, de la Universidad del Comahue. Bueno, también saludar por supuesto a todos los miembros del Consejo Directivo Central que nos están acompañando, a Aldo que fue el precursor de esto, a la gente del Instituto de Sierra Grande, a los distintos secretarios generales que nos acompañan. Y bueno, decir la importancia que tiene esto para nosotros, ¿no? Es la primera vez, como decía recién, que se lleva adelante. Y sin duda que ustedes son lo que viene, son el semillero. Y por supuesto que nos interesa como gremio generar estos vínculos porque ustedes son los que van a producir los cambios que hagan falta para adelante. Buen día, futuros y futuras compañeros y compañeras. Yo voy a empezar al revés, me voy a presentar. Mi nombre es Patricia Cetera, soy la secretaria general de la UNTER de esta conducción 2016-2019, prácticamente de un mandato finalizado y a título personal de manera excelente. Lo voy a decir porque estoy muy orgullosa de lo que hemos trabajado con este grupo de compañeras y de compañeros de conducción central. Y voy a empezar distinto, digo, porque les quiero decir que la UNTER es un sentimiento. Estar en este lugar siendo parte de una conducción después de un proceso electoral en el que nosotros no pudimos hacer campaña porque estábamos en el Ministerio, una etapa bastante dura para nosotros en ese momento, con un gobierno que la verdad estaba bastante sordo, diferencia a la situación por la que vivimos actualmente. Sí tengo para decir que en este sentimiento que es la UNTER y que comparto con el compañero Aldo, que realmente se ha puesto la camiseta de la UNTER y de su secretaría de nivel superior de una manera que merece las felicitaciones. Porque no es el hecho de que ustedes estén hoy aquí solamente lo que ha formado parte del trabajo que ha llevado Aldo, y lo digo en esta instancia porque justamente es superior y porque es quien lo tiene que recibir superior. Pero en esta gestión que llevamos adelante como conducción con el compañero Aldo hicimos posible que los concursos de titularización de superior sean una realidad, que podamos tener estabilidad laboral plena para compañeros y compañeras en el sistema superior es una realidad y para nosotros es una gran satisfacción. Algo a lo que ustedes también van a tener derecho y que por supuesto, espero y se genere desde cada uno de los lugares de ustedes, esa necesidad de ser conducción el día de mañana de una institución educativa. Ser conducción de una institución educativa no es un dato menor, es ser realmente el guía, asesoramiento, apoyo, contención para cada uno de quienes trabajan en la institución y para cada uno como lo que son ustedes, los estudiantes. Decirles que, por supuesto, tenemos a Juan, que ya lo conocerán quienes son de San Antonio, Juan Padre, Nancy, Irma, que es la compañera que hoy también ha decidido ser parte del jurado que lleva adelante este proceso de definir quiénes van a ser las futuras conducciones de los establecimientos. Yo voy a repetir lo que dije antes, compañeras del Instituto de San Antonio con las que he tenido el placer de hablar por algunos reclamos que hemos sabido llevar adelante y que hemos encontrado que sea positivo para ellas. Voy a cerrar esto de la misma manera que lo empecé. La UNTER es un sentimiento y ojalá en cada uno de ustedes se genere eso. Se genere el sentimiento de poder defender perdón pero me emociono de poder defender a quien está al lado al que está a la par al que necesita ser contenido escuchado y al que necesita una mano que solamente se la va a dar esto el sindicato. Bienvenidos me parece maravilloso que estén acá en cada una de las instancias en que estoy tengo algo para emocionarme porque seguramente estoy cerrando un ciclo de mi vida para mí más que importante haber cerrado mi ciclo de vida laboral en la UNTER ha sido más que un privilegio. Que tengan la mejor jornada que puedan aprender de esta UNTER que puedan preguntar y que nadie se vuelva a su lugar con un solo interrogante. Porque acá quienes estamos estamos justamente para darles esto una visión de lo que es nuestro sistema educativo y de lo que tenemos que defender. Excelente jornada. Yo soy Cristian hoy soy el primer local del Centro de Estudiantes del IFDC de San Antonio lamentablemente nuestra presidenta Julita León y nuestra secretaria general Romina Pichipil no fueron a estar presentes porque han comenzado sus prácticas y bueno tienen esa obligación así que tengo la responsabilidad de darles la bienvenida en primer lugar en segundo lugar felicitarlos por hacer tan grande viaje hasta este lugar y en tercer lugar felicitar a la UNTER también por generar estos espacios. Lo que acaba de decir Patricia de alguna manera también me conmueve porque cuando llegué hoy le comentaba a una profesora que esta situación en este momento me movilizaba sobre todo por la forma en la que se gestó nuestro centro de estudiantes nosotros ingresamos en el 2016 a cursar con un par de compañeros y nos encontramos con que la organización de estudiantes que había era de alguna manera algo indeble que se quebraba muy fácilmente porque fueron varios intentos fallidos nosotros intentamos que eso no suceda como lo hicimos durante dos años nos tomamos el tiempo de armar un estatuto ¿para qué? para que se sistematice y podamos trascender hoy llevamos el segundo año de mandato en donde de aquella primera organización quedamos algunos compañeros nada más y lo interesante es que en esta nueva organización se han sumado otros y que van a ser esos los que nos van a dar la trascendencia entonces por eso decía que me moviliza muchísimo este espacio este momento que tenemos y me parece que tiene que marcar un punto de inflexión en la organización y sobre todo a nivel provincial hace un rato conversábamos con el compañero de Viedma que el año pasado nos encontramos en varias marchas acompañando justamente a la UNTER y siempre hablábamos cada vez que nos encontramos de que se tenía que ver este momento así que voy a cerrar acá también porque me están dando ganas de largar las lágrimas no, decirles que bueno que aprovechemos este espacio que lo hagamos trascender y que no vivamos como un momento único para despedirme decirles que bueno que hoy todos sabemos que estamos en un presente de lucha y que sigamos en este presente porque seguramente los que nos esperen en el futuro van a ser muchas conquistas así que arriba estudiantes a disfrutar del día muchísimas gracias mi nombre es mi nombre es Aldo Soy profesor del Instituto de San Antonio en la Cátedra Sociología desde el 2016 estoy en la Secretaría de Nivel Superior de UNTER Central a partir de ahí empezamos a hacer varias acciones que tienen que ver con el nivel superior capacitaciones formación encuentros con distintas las distintas tecnicaturas de la provincia y distintos institutos de la provincia hemos hecho varios encuentros de formación y de capacitación eso en principio nos rondaba a nosotros como grupo de la central realizar este encuentro que si bien se nos termina la gestión pero pudimos organizarlo y llevarlo a cabo hoy agradezco tu palabra Patricia agradezco a mis compañeros de conducción que me acompañan otros profesores que tienen que ver con la conducción central Viviana Orellana de Derechos Humanos Viviana no me va a acompañar Héctor Roncayo Mariela Peña y Claudia Asensio Mariela Peña Mariela Peña Luño